Don Máximo lleva toda una vida fabricando y reparando guitarras. Un oficio que asegura es una parte esencial en su vida y más que un trabajo, una forma de hacer arte. Aunque afirma que fabricar este instrumento no es tarea fácil, Don Máximo Guitarra como es conocido aprendió esta labor por sí solo, sin más técnica que la actitud y el deseo de hacerlo. Yo aprendí solo porque yo con una guitarra vial la cogí de patrón. Entonces con esa fui practicando, practicando, practicando. Después que la confesioné, que confesioné una más o menos igual. O sea, la desbaraté para ver el mecanismo por dentro. Su atracción por este instrumento comenzó cuando su hermano llegó por primera vez con una a la casa, misma que le sirvió de patrón para hacer todos estos modelos que hoy exhibe. Por lo menos yo debía hacer tres guitarras viejas para ver cómo se hacía, cómo se... Para ver el mecanismo. Es un negocio que camina el paso. Porque... O sea, las... ¿Cómo deciste? Las cosas mundanas han desplazado un poco la guitarra. Hoy día asegura que con su arte siente que contribuye a la cultura y al folclor dominicano. Y reconoce que, aunque no es un negocio tan rentable, no dejaría de hacerlo. Dejaré de hacer guitarra y de practicar con guitarra cuando muera. La guitarra no es un oficio, es un arte. Para Telenoticias, Yariris Calcaño. Y no hay dudas que con hombres como este, como máximo guitarra, el futuro es brillante. Y no hay dudas que con hombres como este.